Este, las cosas que hacen a base de papa, comidas o tragos, como lo que hace Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Celebrando el Día de la Papa con cocteles a base de papa. Lisette, el que me he estado tomando yo, ¿de qué es, ah? Bueno, el que te ha gustado, porque ya está a medias la copa. Es una crema de pisco con papa y chocolate. Esto tiene macerado de papa, tiene chocolate en foch, tiene leche, tiene cacao marrón, jarabe de goma y la papa. La papa zancochada la hemos licuado en la preparación. ¿Cómo haces, Lisette, para poder volver ingrediente de un trago a la papa? Bueno, en realidad he venido hoy día acompañada con Sandro Lavenita, que es coordinadora académica de la escuela. Y ahí, juntos con el staff, estamos probando un poquito de cada cosa, con cada cóctel. Y bueno, el resultado de ello, tenemos hoy día los cócteles a base de papa. Ajá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Carlos? He visto que hay una botellita de alcohol ahí, como cuando se hacen los piscos, se macera el pisco. Ahí es lo mismo con papa. Sí, exactamente. Hemos cogido una botella de pisco quebranta, que de hecho es el recomendable para hacer maceraciones. Y le hemos puesto ahí una papita amarilla. En realidad dos papitas amarillas picadas. Hace dos semanas para que vaya cogiendo sabor y aroma y color. Y con eso hemos trabajado ahí lo que tiene, que es un chilcano de papa y un papa sour también que hemos traído. Eso es el papa sour. Así es. En la copaquero tienes un papa sour. Tiene la papa amarilla también licuada, el pisco, el limón y le hemos agregado guanábana para que le dé un toque dulce. Buenazo, la puca picante. Yo estoy aquí compartiendo papas. Entonces de repente la gente que nos está escuchando dice, ¿cómo puedo poner una papa, no? Sancochada en un compel. Pero en realidad le aporta la cremosidad, la consistencia y el sabor a la gente que le encanta la papa, ¿no? Acá hay un trago, bueno, hay un par de tragos, hay uno de chocolate que me está hablando, buenazo. Ese es buenazo. Tiene una similitud con algunas cosas conocidas ya, ¿no? Como la cremita de whisky así con chocolate. Hemos estado haciendo un test acá afuera, Carlos. Ese es buenazo también. Ese tiene guanábana, perdón, guanábana con papa y pisco quebranta puro, con jarabe goma y con jugo de limón. Muchas personas afuera pensaban que esto era algarrobina. Decían, tienes un poco más de algarrobina, pero no es algarrobina, sino que tiene papa, pero tiene un sabor muy rico que es el chocolate también. Yo sé que a este le va a gustar a Dayana. Dayana Cuia, por favor, puedes acercarte. 5 con 44 minutos. Tenemos un montón de llamadas, buenazos esos tragos. Y acá estoy con Edilberto, que Edilberto me está abriendo las papas estas. Acá hay unas espectaculares con unas formas y unos colores de locos. Por supuesto, eso es a la vista, ¿no? Pero su sabor varía. ¿Qué? ¿Qué, Carolina? Ah, que recuerde los nombres, me dice Carolina. Sí. Esta, por ejemplo. Esa es la sangre de toro. Una papa de festival. Sangre de toro. Yo estoy buscando eso, pero no es muy común en los mercados. ¿No es común, Edilberto? Sí, porque te cuento rapidito, Carolina. Yo hace 21 años, cuando fui agricultor Nobel, produje las papas que estaban impregnadas en mi mente, porque yo como papa desde que estaba en la vientre de mi madre. Y cuando llegué a Lima, en 15 días nadie las compraba. Tuve que rematar las papas y el precio de este remate no alcanzó para pagar el fleite. Así, de espaldas está la realidad del país. Es por eso que no producimos mucho. Pero ahora estamos invitando a un reencuentro con nuestro pasado, con nuestra cultura, y eso va a ser un proceso de que la gente empiece a conocerla y con nosotros podamos ir organizando volúmenes importantes. Escúchame, ¿qué propiedades tiene esta papa que tú estabas buscando? ¿Por qué la buscabas? En realidad la busqué porque cuando empezamos a ver esto con Iced, el tema de las recetas con papa, quería lograr no solamente nuevos sabores, que es lo interesante cuando viene gente de fuera, sino que también lograr una nueva presencia visual en un cóctel. Imagínate, si hubiera encontrado esa papa, el papas sabor este que te hubieras tomado tendría un tono moradito. Claro. Pero no lo conseguí. Igual sale rico, te das cuenta. Claro, claro. Y estuve buscando en algunos mercados, pero bastantes caseras me decían que no, que no era popular. Esta la podemos abrir, a ver cómo es. Es negra, una papa negra. Sí, pero su carne es blanca. A ver, a ver, a ver. Mira, qué espectacular esta papa. Carolina grita como loca. Corte, corte. 5 con 46 minutos. Y regresamos después. Llámanos a los teléfonos de Capital y cuéntanos qué cosas conoces a base de papa. Aquí hay profesionales. Lisette Monge, que ya sabemos, siempre nos habla de los mejores tragos. Tragos ahora a base de papa. Y además está Edilberto Soto, que está aquí con nosotros, presidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa, celebrando el Día de la Papa aquí. Terminas aquí, termina el programa, o terminan los programas de Capital y te vas al festival, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Festival de la Papa. ¿Hacemos una pausa? Por supuesto. Hacemos una papa, les iba a decir. Hacemos una pausa y regresamos. Capital, tu opinión y por. 5 con 49 minutos. Capital, tu opinión no importa. Estamos celebrando el Día de la Papa. Edilberto Soto está aquí, un conocedor, cultor, así se dice, de la cultura de la papa. Una persona informada y además presidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa. Gracias Edilberto por estar acá. Gracias a ustedes por acogernos y por permitirnos dirigir un mensaje al país. El Festival de la Papa va desde hoy día a las 11 de la mañana hasta el domingo, ¿verdad? Perfecto. Uno tiene que ir para, mira, por curiosidad si quieres, Elizabeth Dubois acaba de llegar con un postre, y no con uno, con varios, para mí. Gracias. Qué rico. Qué rico. Gracias. Tenemos llamadas. Y también está nuestra amiga Lizeth Monge, que siempre nos trae unos súper tragos, y que ha puesto la sonrisa en la cara a todos acá con los tragos buenazos que ha traído Lizeth. Gracias Elizabeth por estar acá. Esa es una crema volteada, ¿no? Es una crema volteada de papa. Muy buenas tardes. Así es, ¿cómo están todos? Así es, he traído el toquecito dulce. ¿Puedo comer un poco de esa crema volteada? Por supuesto. Que se ve majestuosa. Carolina, ¿podemos traer un cuchillo? No, no, es de papa.